Amigos de la de Cuadros, estamos platicando con el gran ganador de la carrera de la categoría de los Stock V6. Un sueño hecho realidad ya por segunda vez consecutiva. Te conviertes en el dominador máximo de este óvalo. Sí, muchísimas gracias a toda la afición Potosina. Gracias a los amigos por la de Cuadros. Sí, logramos obtener un fin de semana perfecto. Estar primero en prácticas, primero en calificación y leer todas las vueltas. No es algo fácil porque el nivel de competencia de la categoría es bastante... Y pues estoy muy agradecido con mi patrocinador Roshans, que me brindó el aceite. Y demostramos que Roshans es el aceite líder en la pista y en el mercado. Así es que esperen sorpresas para Querétaro. Te conocemos desde muy pequeño, Ramiro. Y bueno, pues de platicar de una cosa muy importante. En un principio a lo mejor veíamos que a lo mejor tu papá no tenía esa voluntad para contigo. Pero ahora lo has demostrado con creces. Has sido un gran inversionista. Estás trabajando excelente con tus simuladores, con todo. Esto se ve reflejado gracias a un gran trabajo que se ha hecho de todo el equipo. Pero sobre todo, repito, el impulso de tu señor padre. Claro que sí. Yo estoy muy agradecido con mi padre, el ingeniero Ramiro Fidalgo. Él tiene 30 años de experiencia en este medio. Y quién es mejor para darme el apoyo moral en este tipo de competencias. Así es que no puedo más que agradecer a todos mis patrocinadores, a mi señor padre, el mismo. Y pues el objetivo está a la vista, ¿no? Estar en la categoría V8 y estar compitiendo con grandes pilotos como Daniel Suárez, Jorge Goethe, Rafael Martínez. Y poder dar batalla ahí. Bueno, te escuchábamos en la entrevista final que ya estás pensando ya en la V8. Ahorita hay que terminar el compromiso de la V6, pero este paso que vas creo que es un paso muy bueno. En México, bueno, se fue la victoria, pero hoy llega aquí en casa algo que motiva para la siguiente carrera en Querétaro. Así es. Encontramos una excelente puesta a punto con mi jefe de equipo, Sergio, alias El Sali. Y pues qué te puedo decir. Este setting ha sido ganador con Robén García, con Óscar Torres y pues ahora me tocó a mí. Nos veremos en Querétaro. Muchas gracias. Gracias a ti. Saludos amigos por la de cuadros.